Estamos con Manuel Pinto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Eva? Encantado como siempre estar con vosotros y enhorabuena por el programa y toda la noche de retransmisión. Pues gracias a todos mis compañeros que han estado aquí toda la noche, que yo he descansado bastante más. Manuel, llegamos. Finalmente hay un resultado contundente porque había dudas en las encuestas, pero la marea roja que se ha extendido en el mapa de ese colegio electoral está claro. Va para Donald Trump, va para el magnate, el republicano que vuelve a la Casa Blanca. ¿Cuál es la lectura inicial de cara a lo que es el impacto en los mercados? Bueno, lo estamos viendo, las primeras consecuencias subidas en los futuros del S&P 500 cercanas al 2%, en el RAS el 2000 incluso podríamos decir que más, hasta el 4% y básicamente diferentes motivos. Hemos visto hoy los recortes de impuestos, el tema de la política arancelaria, pero sobre todo los recortes de impuestos, bajar del 21 al 15%, pues desde luego que propicia que el beneficio por acción y los resultados de las compañías mejoren, de hecho se estima que en el S&P 500 mejore el beneficio por acción en un 4% de cara a esas políticas de recortes de impuestos. Se quiere hacer otras políticas fiscales también que lleven a un incremento de la inflación, pues el añadir o extender esas políticas ya adoptadas en 2017, ayudar a las familias, las exenciones a las propinas, los recortes como decíamos corporativos, seguros sociales, bueno pues todo eso que deriven 10,5 billones de dólares de estímulos y que por tanto pues junto con las medidas proteccionistas que bueno ya se ha hablado mucho, el 60% de importaciones a China, el 20% a nivel universal, pues que propicien ese entorno inflacionario también que sea un riesgo también para los mercados de cara al medio plazo, pero en general en consecuencias como estamos viendo subidas en los mercados, subidas en las acciones ante esas recortes de impuestos y también en otros activos como es el caso del oro ante la cobertura de inflación o es el caso del bitcoin ante un marco regulatorio mucho más favorable para ellos. Precisamente estás hablando de sus distintas patas del discurso y por lo tanto cómo se activa el movimiento de los distintos activos y es precisamente ahí donde quería preguntarte porque hemos visto el mercado cripto lleno de volatilidad, con fuertes subidas, se ha tocado esos máximos 75.000 esta noche, luego se ha relajado, hemos visto como el mercado de After Hours, el sistema financiero, la gran banca americana ha subido en ese mercado de Robinhood de After Hours con subidas fuertes por esas medidas desde regulación, ¿qué activos a partir de lo que han sido sus discursos o al final es un empresario y sus grandes apuestas a la hora de cambiar la regulación van a verse impulsados? Bueno, yo creo que varias ideas, varios factores, varios sectores y también hablar después sobre Europa. En el caso de Estados Unidos, yo creo que ahora es más conveniente, por ejemplo, a través de ETFs que son equal weight, que permiten equiponderar la participación de las empresas en el selectivo, en vez de ser por capitalización de mercado, en las que vemos como las top 10, por ejemplo, ahora mismo tiene una representación del 37% sobre el S&P 500, que es el máximo histórico, pues por ejemplo algo más equiponderado. Veremos a ver las consecuencias que tienen esas medidas proteccionistas en las grandes tecnológicas, en Nvidia, en Apple, empresas que tienen grandes intereses en el exterior o producción en el exterior, a ver cómo les afecta finalmente en sus resultados y por tanto, pues es una de las ideas. Luego, en renta fija, ya hemos hablado aquí, hay que huir de la renta fija americana, lo venimos hablando desde hace semanas, en la que vemos que el bono del Tesoro americano a 10 años puede ir y vigar al 5%, al final la rentabilidad del bono depende de muchas otras medidas que no son la FED, como ya se está anticipando, pues esas medidas de estímulos fiscales, un crecimiento estructural, crecimiento cíclico, datos de empleo, datos de crecimiento, un 2,8, sobre todo gracias al crecimiento del consumo y la demanda, y que eso también va a ayudar a sobrecalentar la economía, esas medidas que quiere implantar Donald Trump, que van a implantar y que va a sobrecalentar esa economía. Activos, pues el oro, la plata, cobertura contra la inflación, que nos gustan y llevamos hablando de ellos durante los últimos meses, y luego, pues para nosotros una de las principales dudas, que lo hablaba en la intervención anterior también, que es Europa, ¿qué consecuencias va a tener Europa? Si es definitivamente la estocada final para Europa o no, es verdad que puede despertar y de su letargo de todos estos últimos años, o puede tener una segunda derivada, que es definitivamente darle esa estocada, que se estima que hay un crecimiento a la baja en Europa, de esas medidas comerciales, de un crecimiento a la baja del 1% de Producto Interior Bruto, en una economía que crece en el 0,7, datos de PMI, datos de manufacturas, de servicios a la baja, y que puede limitar el impacto que para nosotros era hasta ahora la principal herramienta de crecimiento de Europa, que era el BCE, confiábamos en medidas de estímulo fuertes del BCE, creíamos que se necesitaban, y que ahora también provocarían un recorte en el euro dólar, es decir, un recorte en el euro, y que por tanto sume la inflación, por tanto ahí ya tenemos más dudas, pero para nosotros hay que tener en cuenta el Eurostox, en los cuatro años de mandato de Donald Trump, tuvo una revalorización del 13%, fue la mayor diferencia con el SP500 en los últimos 20 años, que asistimos en las últimas administraciones de Estados Unidos, así que para nosotros la principal duda Europa, y sin embargo, pues SP500 sobre todo equiponderado, activos como el oro, como el Bitcoin, pueden ser desde luego los que más se favorezcan. Manuel, mirando precisamente a lo que es el comportamiento de los dos lados del charco, nos encontramos justo en la previa que hable Powell, comentaban hace un momento otros compañeros como no podemos esperar que se moje demasiado Jerome Powell, aunque se espera para el recorte de tipos, pero se adelantaba como de alguna manera con esas políticas inflacionistas de Donald Trump, se tendría que tal vez flexibilizar, o sea, retrasar la flexibilización, esa relajación de la política monetaria, al tiempo que por otra parte preocupa mucho lo que va a necesitar Europa, precisamente del Banco Central Europeo. Tendría que acelerar, no sé cuál es la lectura por parte de ambos. Bueno, en nuestro caso llevamos hablando sobre las decisiones de política monetaria de la FED, que nos ha parecido demasiado precipitado los recortes jumbo, ¿no?, de 50 puntos básicos de septiembre, ya se estima pues un 95-99% de probabilidad que habrá otro recorte de tipos de 25 puntos básicos mañana, y para nosotros no tiene tanto sentido, ¿no?, y más ahora con estas medidas que vamos a ver el impacto que pueden tener en la inflación, se habla de crecimientos de la inflación, de esas solas medidas a nivel arancelario del 1%, sumado también, cuidado a la inmigración, que vamos a ver que la inmigración también se va a deportar a millones de personas, o miles de personas, veremos, y que eso va a tener también impacto directo en la economía, se estima que pueda ser si solo deportan a los de a partir de 2020 un crecimiento a la baja del 3%, pero si es a sectores como la construcción o la hostelería que van a tener que pagar más por salarios, por nuevas contrataciones, el que impulse también la inflación, es que tenemos inflación al alza por medidas arancelarias, inflación al alza por recortes de impuestos, inflación al alza por inmigración, al final todo eso es un conjunto de inflación al alza muy importante que para nosotros recortar los tipos por parte de la Reserva Federal en un entorno en el que vemos un crecimiento del 2,8%, como decía antes, positivo, en el que vemos los resultados empresariales, el 70% más o menos del S&P 500 se han presentado los resultados ya, el 75% de ese 70%, el beneficio de la producción ha sido por encima de lo esperado, y el 60% de esas empresas ha presentado un beneficio por encima de lo esperado, es decir, que hay un crecimiento corporativo fuerte, que hay un consumo fuerte, una demanda fuerte, unos tipos de interés, perdón, una inflación que puede provocar que hoy haya una segunda ola de inflación fuerte, y sin embargo vemos una tendencia a la baja en los recortes de tipos, ¿no? Para nosotros un error, veremos las consecuencias que tiene en un futuro, y para mí dos preguntas que será el mercado con la rueda de prensa, ¿qué magnitud tiene impacto político con la posible dimisión? Bueno, que le quiten a Jerome Powell de su puesto, y lo segundo, ¿dónde está la tasa neutral ahora de la FED? Es decir, ahí veíamos la tasa neutral aproximadamente en el 1,75%, un poco más arriba, 2,5%, pero ¿se cambia esa nueva tasa neutral en las próximas revisiones? ¿Qué esperamos ahora? Porque se habla incluso de una tasa neutral esperada del 3,75%, tipos más altos, cambio de política monetaria, y eso tiene un impacto en la confianza de los inversores y del mercado brutal, como se ha demostrado en la historia, y que puede derivar en caídas también y volatilidad sobre todo en los mercados financieros. Pues Manuel Pinto, como siempre una vez más, gracias por estar en esta jornada más especial de resaca electoral en Estados Unidos. Feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa.